Y los hospitales podrían parar por 72 horas si no se atiende el pliego petitorio enviado al Ministerio de Salud, según Robert Ruttado, representante de los trabajadores en salud. Salir de una vez de nuestras demandas, no hemos tenido la suerte, digo así, pese a que llevamos ya un paro de 48 horas, hoy nos vamos a reunir con los sindicatos para ratificar a horas 13.00 si es que no hay una solución a nuestras demandas. Lamentable porque lo que estamos pidiendo no es un invento, está todo justificado, el incremento salarial del 2018, con el incremento salarial del 2019 vamos a exigir que se cancele, ropa de trabajo, el viático de vacunación, como a sí mismo el incremento salarial. No es cierto que ya lo dije, vuelvo a repetir. Nosotros no hemos querido ingresar a perjudicar a la población, pero la falta de respuesta nos obliga porque no veníamos haciendo ninguna clase de paro los trabajadores, pero lamentablemente la decisión de los dirigentes nos lleva a que estemos en este paro que vamos a hacer. ¿Qué hora que estén anunciando los médicos les perjudica a ustedes como ciudadanos? Claro que perjudica, porque a veces tenemos pacientes con emergencia y es un perjudo, perjudica. ¿Qué tiempo lleva esperando para ser atendida? Hace unas dos horas. Porque uno viene y no lo ven a uno, pues también mucho se perjudica a uno y yo una.